Hola amigos, mi nombre es Marcia y sean bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden súper súper bien El día de hoy les traigo un videíto de preguntas y respuestas para que así ustedes me conozcan un poquito mejor porque ya saben que yo no he grabado ese video de 50 cosas sobre mí pero siento que este tipo de videos que son de preguntas y respuestas, de tags y todo eso nos permite, pues permiten que me conozcan un poquito mejor, sepan quién soy y todo eso Este video es en colaboración con dos mamis, bueno con dos chicas que igual que yo son mamás tienen su familia y todo eso En esta ocasión la colaboración la estoy realizando con Emilia Román Vlogs y con Isabel Familia y Hogar para que se los voy a estar dejando aquí en alguna parte, yo creo que de este lado las capturas de sus canales e igualmente aquí abajito en la cajita de la descripción van a poder encontrar los links directos para que vayan a visitar sus canales, que también las conozcan a ellas y si les gusta su contenido puede ser suscríbete y por cierto amigos, este tag va a ser un poquito diferente porque la mayoría, o bueno, las preguntas y respuestas que grabo las siempre les hago en mi sillón pero ahorita la verdad es que dije, ay no, qué aburrido, quiero hacer algo diferente entonces, bueno, no es que vaya a ser algo guau pero pues miren, les voy a decir la situación ahorita son las 9.48 de la mañana es viernes y tengo hambre porque no he desayunado amigos o sea, según ahora me levanté temprano desde las 7 y media 7.20 más o menos, me metí a bañarme me listé y todo, porque iba a ir a hacer unas cosas que al final de cuentas no fui pero pues ya me quedé alistada y pues dije, ¿por qué no? dije, ¿por qué no? o sea, grabar este video aprovechando que pues ando arreglada y que mi bebé está con su abuelita o sea, no va a estar aquí como que mami, mami o sea, me va a dejar grabar pero pues la situación es que no he desayunado amigos y tengo hambre así que pues voy a responder estas preguntas mientras hago mi desayuno espero y no los moleste ok amigos, pues comencemos voy a estar desayunando un huevito con jamón así que pues voy a cortar el jamón y la primera pregunta dice ¿tienes muchas amigas? y pues la verdad es que no no tengo muchas amigas o sea, son pocas las amigas que tengo y no es una amistad que tú digas así de que, ay, todos los días nos hablamos todos los días nos frecuentamos la verdad es que no es una amistad que yo sé que si las necesito van a estar ahí para mí pero la verdad es que no les puedo decir que nos hablamos ni siquiera una vez al mes porque no, nos hablamos cada caída de casa pero pues yo las considero mis amigas porque han estado conmigo en momentos difíciles y igual yo sé que si en algún momento yo les mando un mensajito ellas me van a responder o si me está sucediendo algo yo sé que ellas me van a apoyar me van a ayudar así que por eso pues son mis amigas pero no tengo muchas y no las frecuento muy seguido además pues como ustedes saben yo pues no vivo o sea, mis amigas son de donde yo soy y pues ahorita yo no estoy viviendo ahí o sea, estoy acá en Estados Unidos entonces pues también eso influye mucho en que no las frecuente mucho la pregunta número 2 dice ¿te gusta maquillarte? sí amigos, sí me gusta maquillarme pueden ver que ando maquillada ahí hice un truquillo ahí en la boca no sé si se alcanza de pero sí me gusta maquillarme amigos la verdad es que no sé mucho maquillarme pero yo quisiera aprender a maquillarme y les digo que admiro a todas esas mujeres que wow, o sea, que se hacen una transformación bien así, bien bonita o sea, que saben cómo utilizar los productos ay no sé, me encanta yo quisiera aprender a maquillarme pero pues no sé la pregunta número 3 dice ¿te gusta ir de compras? amigas, claro que me gusta ir de compras o sea, ¿a qué mujer no le gusta ir de compras? o sea, yo sé que sí hay algunas que no pero en mi caso sí, amigas o sea, yo neta que ay no sé, amigas yo a veces pienso que si yo trabajara o sea, si yo tuviera todo mi dinero así pues mío nomás siento que me lo iba a gastar o sea, en tonterías porque la verdad es que sí o sea, las veces que he ganado dinero me lo gasto así de que súper rápido lo bueno es que mi esposo es más como que ahorrativo así que ahí hacemos como el click perfecto número 4 dice ¿eres ahorrativa? y pues trato de ahorrar pero no soy no me considero tampoco una persona ahorrativa como les digo o sea, creo que si a mí mi esposo me soltara el dinero así de que toma o sea, haz lo que quiera o sea, no, la neta no lo bueno que él es que maneje el dinero por así decirlo porque mi esposo sí es muy ahorrativo o sea, no lo quiero llamar codo ¿verdad? pero es muy ahorrativo y yo pues sí me gusta ahorrar en el sentido de que me gusta comprar con cupones porque no sé me divierto o sea, es como que wow o sea, en vez de gastar 20 dólares gasté 12 o sea, la verdad es que sí está muy padre pero pues un intermedio ni mucho ni poquito ya cambiamos de escenario porque pues ya partí el jamón y pues me voy a echar aquí la pregunta número 5 dice ¿cuántos hijos tienes? pues yo tengo un hijo nomás y tiene 3 añitos la pregunta número 6 dice ¿cómo fueron tus partos? pues nomás tengo un hijo y mi parto fue por cesárea y fue una cesárea de emergencia o sea, no estaba planeada la pregunta número 7 dice ¿dónde vives? pues amigas yo vivo en Tucson, Arizona la pregunta número 8 dice ¿cuál es tu mayor miedo? y mi mayor miedo, amigos es que alguien de mi familia me falte algún día que les pase algo ya saben que no quiero decir esta palabra pero ya saben que y también pues que me pase a mí algo y que tenga que dejar a mi hijo así chiquito o sea, ese es mi mayor miedo porque, no sé díganme si ustedes también concuerdan conmigo pero yo siento que nadie los va a cuidar como los cuida mamá así que pues ese es mi mayor miedo la pregunta número 9 dice ¿qué te hace feliz? es ver a mi hijo feliz yo siento que si él es feliz si él se siente bien si se siente a gusto yo con eso estoy más que agradecida pregunta número 10 dice ¿cómo es tu carácter? les doy mucho aceito a esto mi carácter pues no sé, amigos la verdad es que yo me considero una persona que tengo un carácter muy fuerte y a lo mejor y no les voy a decir de que hay que digo o sea, si algo no me gusta lo digo porque la verdad es que no pero soy muy gestuosa, amigos o sea, si a mí algo no me gusta aunque yo no tengo la necesidad de decirlo pues simplemente cuando me mires mi cara o así como que mis movimientos tú vas a saber que algo no me parece y si soy una persona que se enciende muy rápido o sea, si tú me dices algo que a mí me hace sentir mal o pues que me hace enojar pues básicamente me enojo y sí, amigos son muy muy enojona la verdad también otra manera de mi carácter es que no tengo casi paciencia son muy pacientes ser enojona e impaciente qué bonita soy, ¿verdad? y pues sí me gusta reírme como ven o sea, sí, sí me río también soy alegre pero pues también tengo mis momentos así de que enojona y así la pregunta número 11 dice ¿cuáles son tus más grandes metas? yo sé que a esta pregunta la mayoría de las personas contestarían con metas de cosas materiales y así pero la verdad es que no es mi caso mis metas no son cosas materiales la verdad una meta a corto plazo que yo quiero cumplir y en verdad está a corto plazo y ya se las he dicho es aprender a manejar amigos o sea, yo dije que este año iba a aprender a manejar y la verdad es que no me he subido a manejar ni una vez pero ay amigos es que en verdad quiero aprender a manejar amigos pero me da mucho miedo no sé no sé qué hacer para controlar ese miedo porque o sea, yo siento que el miedo me controla y a veces siento que nunca voy a poder aprender por eso pero pues tengo fe en que sí lo voy a lograr y que lo tengo que hacer así que esa es mi meta a más corto plazo que es aprender a manejar y mi meta así a largo plazo es la verdad es que yo quiero que mi hijo sea un hijo de bien o sea, un hombre de bien mi meta es es, amigos saber cómo educar a mi hijo educarlo de la manera correcta para que el día de mañana mi hijo sea un hombre de bien que respeta a las demás personas que respeta a las mujeres sobre todo en verdad esa es una de mis más grandes metas o sea, mi hijo hacerlo de chito como debe de ser la pregunta número dos se dice ¿te gusta ayudar a las demás personas? y la verdad es que sí, amigos sí me gusta ayudar a las demás personas yo siento que si está en mis manos poder ayudar a alguien yo lo voy a hacer sin duda sin pedir nada cambio ¿por qué? pues porque no sé, amigos o sea, es bonito ayudar a las personas o sea, no hay que ser egoístas no hay que ser envidiosos ni nada de eso o sea, si está en tus manos ayudar pues hazlo en verdad que o sea es el mejor sentimiento del mundo ayudar a alguien darle un poquito de tu tiempo o algo que tú tienes ya sea material un consejo lo que sea pues es bonito la verdad así que ayuden a las personas cuando se los pidan y si no se los piden pues y saben que lo necesitan aún así acérquense a ellos porque yo sé que hay personas muy orgullosas que necesitan ayuda pero no la piden porque lamentablemente hay personas que no saben pedir ayuda y pues aunque las personas no te pidan ayuda pero si tú sabes que la necesitas pues dásela y si te la aceptan pues qué bien y si no pues al menos no quedo en ti hacerlo así que pregunta número 13 dice ¿cuál es mi color favorito? y la verdad, amigos mi color favorito es el color morado en verdad yo desde hace mucho desde que estoy creo que no sé desde siempre ha sido mi color favorito el color morado me encanta el color morado de hecho si les platico algo el año pasado más o menos en estas fechas o como mayo por ahí abril yo me quería pintar el cabello morado amigos en verdad o sea me lo iba a pintar amigos estuve a punto de pintarme el cabello morado o sea ya tenía mi cita hecha ya tenía todo pero resulta que la o sea llegó el día les voy a platicar un story time de cuando la Marcia se quería pintar el cabello morado hagan de cuenta que yo ya puse mi cita para pintar mi cabello mi esposo me dio el dinero y todo o sea ya tenía todo amigos y llegó el día de la cita y de hecho me iban a llevar mis suegros porque mi esposo todavía estaba trabajando y pues ya saben yo no manejo y de que ya soltaban o sea ya amigos ya me estaba yendo yo a mi cita para pintarme el cabello morado y me marca la señora o sea la estilista y me dice oye sabes que no voy a poder pintarte o sea no te voy a poder atender ahora porque me acaban de poner la vacuna pues ya saben de que de covid y me dio efecto secundario la verdad es que me siento mal que no se que entonces pues ya por eso no me pinté el cabello y si amigos si la reagendé amigos pero te lo sé es serio amigos que como tres veces amigos la reagendé y no que no podía o que yo no podía ir ay mi caso es que al final de cuentas ya o sea ya se me olvidó fue como que ay bueno pues ya lo voy a dejar pues si no me lo pinté es por algo pero ahorita la verdad me quiero volver a pintar el cabello pero no sé si me lo pintaría morado como que ya no sé ay pero ya me dejé un chorro de tema pero si amigos ay mi color favorito es el morado la pregunta número 14 dice cual es tu comida favorita pues mire que yo haga aquí en casa o que me puedan hacer en casa son las milanesas a mi me encantan las milanesas amigos en serio que yo me acuerdo mucho cuando mi mamá hacía milanesas en la casa y ya sabía que yo me las iba a acabar todas porque o sea a mi me gustan mucho amigos y no sé es una comida que o sea yo sé que la carne llena pero como me gusta tanto amigos o sea yo puedo comer y comer y comer y siento que no me llena o sea no sé y de cosas que compro porque yo no sé hacer el sucio amigos a mi me encanta el sucio o sea ay no que tipo que me encanta la pregunta número 15 dice ¿qué estación del año prefieres? creo que es primavera u otoño porque son las estaciones en que no hace pues ni tanto frío ni tanto calor amigos ya cambiamos de set ahora sí aquí está mi huevito y ahora sí nos vamos a disponer a comer y vamos a echarle salsita pregunta número 16 dice ¿dónde naciste? pues amigos yo nací en Caborca Sonora, México la pregunta número 17 dice ¿qué prefieres? ¿salir o quedarte en casa? yo soy una persona que la mayor parte del tiempo está en su casa entonces cuando se me dan esas oportunidades de poder salir las aprovecho pues porque no son cosas que pasen todos los días ni muy seguido me puso bien y me dice oye vamos a salir vamos a ir para acá o sea yo vamos la verdad es que sí a mí me gusta salir a mí me gusta andar en la calle sobre todo me gusta ir a las tiendas me gusta ir a Walmart aunque no voy a comprar nada me gusta ir a ver no sé como que te despeja la mente pregunta número 18 dice ¿qué te inspiró a hacer videos? hace mucho quería hacer videos me daba mucho la atención todo esto de crear contenido de conectar con demás personas así y la verdad sí se refieren como a un tipo youtuber que me inspiró a hacer contenido fue Karo Tripar o Triper no me acuerdo bien de su apellido pero algo así si no la conocen aunque creo que sí vayan la verdad es que a mí me inspiró mucho ella hacer videos ¿por qué? porque en un principio yo mi canal lo quería enfocar así como en ella ella hacer como desmintiendo recetas virales padre yo quiero hacer eso también Gaby Aguayo amigos ella fue la que respondí la vez pasada ella también fue una de mis inspiraciones al mismo parque Karo ¿por qué? porque no sé amigos me gusta mucho la vibra que transmiten no sé yo quería hacer videos y ser como ellas ¿cuál fue la primer youtuber que viste? yo ya no es cierto ¿saben quién fue la primer youtuber que vi? fue Werber Tomorrow creo porque mi hermana me enseñaba sus videos porque ya ven que antes en un principio uy les estoy hablando de hace mucho mucho tiempo cuando yo creo que era el mero auge de Werber Tomorrow ya ven que hacía tipo comedia como parodias y me acuerdo que mis hermanas lo miraban entonces yo lo miraba con ellas así que yo creo que ese fue el primer youtuber que vi ah y también Kaeli ¿cómo es? Kaeli Like algo así Kaeli la Kaeli ella también fue una de mis primeras youtubers que vi cuando cantaba así como mi 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 miércoles pregunta número 20 dice ¿cuántos hermanos tienes? yo tengo cuatro hermanas y todas mujeres la pregunta número 21 dice ¿te gustaría conocer otro país? menciona cuál pues la verdad es que me gustaría conocer cualquier país de Europa porque la verdad es que no sé siento que es un continente muy bonito lo que me está viendo es de Europa quiero que me responda esta pregunta es un lugar tranquilo para vivir la número 22 dice ¿qué comida es la que menos te gusta? los mariscos amigos yo no soy muy amante de los mariscos o sea puedo comerte el pescado o los camarones empanizados pero comer así como ostiones y ese tipo de comidas la verdad es que no me gusta no me gusta el aroma ni nada de eso la pregunta número 23 dice ¿qué tarea del hogar no te gusta pero tienes que hacerla? yo creo que lavar el baño me da mucha flojera porque es que amigos ya les dije que yo soy bien exagerada amigos y he estado últimamente tratando de utilizar cloro pero la verdad es que no sé si se deliria el cloro qué onda pero me ardía aquí amigos horrible me ardía la garganta me da flojera lavar el baño es tener que lavar las tinas o tener que lavar pues donde te bañas las regaleras o sea lavar todo ay no que flojera me da flojera la verdad bueno amigos eso fueron todas las preguntas por hoy les agradezco porque estén un día más aquí en este canal ya saben su canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho a que me sigan en mis redes sociales les voy a estar dejando aquí abajito por aquí por alguna parte y también las invito a que vayan a los canales de mis amigas que las visiten y si les gusta su contenido se suscriban y formen parte de su familia y pues bueno amigos hasta aquí el videito de hoy muchas gracias por todo su apoyo bye bye nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima